Más de 93.000 familias panameñas aún viven sin acceso a electricidad. Esto afecta significativamente sus posibilidades de alcanzar una vida digna y de bienestar, con acceso a salud de calidad, educación, interconectividad y desarrollo económico. Sumado a esto, 66.000 hogares panameños utilizan estufas de fuego abierto, lo que les produce afecciones pulmonares. Como parte de la Agenda de Transición Energética de Panamá, la Secretaría Nacional de Energía y el BID, lanzamos el desafío Innovar para Conectar. Buscamos equipos de trabajo que hayan desarrollado y probado prototipos y soluciones energéticas para acceso a electricidad y cocción moderna, que quieran implementar estos proyectos para responder al desafío del acceso universal a la energía en Panamá. Para postular, ingresa a la página www.innovarparaconectar.com Los proyectos seleccionados tendrán acceso a asesoría, redes y oportunidades de apoyo para implementar sus prototipos en comunidades desconectadas. Hagamos que todo Panamá se ilumine. Gracias.